Nos encontramos desde la localidad Rafael Uribe Uribe, donde se está celebrando el Festival de la Tonga, donde diversos colores, olores y sonidos estarán alegrando la tarde de los habitantes de esa localidad. Pero los dejo acá con una pequeña muestra de ese tipo de música en la región del Pacífico. La actividad se realiza en el marco de la ejecución del Convenio de Asociación 084 del 2013 de la Alcaldía Local Rafael Uribe, ejecutado por la Fundación CEDAS, quienes buscan integrar a todos los habitantes y aportar en el reconocimiento cultural de Colombia. Es una forma en que la población afrodescendiente encuentre o reivindique sus raíces, lo que intentamos es fortalecer el proceso de participación dentro de la población, no solamente la afrodescendiente, sino la población adulto mayor, jóvenes, afrodescendientes y también tenemos los adultos mayores, que son las grandes poblaciones que hay en la comunidad de Rafael Uribe Uribe. Este es para tener en cuenta a la población afro, ya que ha sido una población bastante maltratada en este país. En este festival se pudo encontrar las diferentes exposiciones, en las que se destacan la gastronomía, la música y por supuesto los peinados que diferencian la región del Pacífico a las demás culturas de nuestro país. Ese es el ánimo de mostrar la gastronomía de las regiones Caribe y Pacífico, y el centro del país donde hay afro también, entonces se muestra la gastronomía, las comidas típicas de la región, de la Pacífica y la del Caribe. Bueno, este Festival de la Tonga pretende dar a conocer quizás las raíces afrodescendientes que se encuentran en la localidad. Rafael Uribe es una de las localidades que más afrodescendientes tiene y pues la idea es demostrar o mostrar al resto de la comunidad la cultura que hay en la población afrodescendiente. Este tipo de procesos es muy importante, ya que se tiene la oportunidad de reivindicar las raíces de los afros quienes han sido maltratados en este país, por lo cual se quiere resaltar que ellos también pueden aportar su granito de arena a la sociedad colombiana. Pues es como una integración de todos para que vean que negros y blancos todos son iguales. Bueno, primordialmente diría que por la reivindicación, de cierta forma son los espacios donde la gente puede, digamos, mostrar su cultura, el carisma que tiene para hacer diferentes actividades, como ustedes lo pueden mirar, lo que es el peinado, que tiene una connotación muy grande para la cultura de nosotros. Además de mostrar todo ese tipo de actividades, el festival tiene paralelamente muestras deportivas, con lo que llama mucho más la atención de los habitantes de la localidad para que participen. Lo estamos haciendo de manera anual, esto también lo acompañamos con deporte, en este momento también se está haciendo una actividad paralela, que es un campeonato de fútbol, también se realizó un campeonato de micro y baloncesto de población afro. Las invitaciones están abiertas para que los habitantes de las diferentes localidades se hagan partícipes en estos tipos de procesos, con lo cual se busca aportar a la construcción de un mejor país. Yo los invito a que compartan con nosotros el programa de Afro a Futuro, ya que este programa permite que negros, blancos, niños, adultos, viejos, nos integremos y creo que es algo muy bonito, entonces pues todos se pueden acercar y compartir con nosotros. Bueno, hacemos un llamado a la localidad Uribe Uribe y a las personas que igual no pertenecen a esta localidad para que vengan y se hagan partícipes de este evento. Para nosotros es importante que la gente asista porque es una manera de que la gente pueda mirar y entender cómo es nuestra cultura y eso mismo nos ayuda también a tener un poco más de tolerancia y encontrarnos en espacios como esto, es la ocasión perfecta. Bueno, un cordial invitación a toda la población de Rafael Uribe Uribe para que vengan a degustar de nuestra gastronomía, de nuestra música y de nuestros peinados. Bueno, invitamos a toda la comunidad de Rafael Uribe Uribe a que venga y se vincule en los procesos de participación de la localidad. La alcaldía de Rafael Uribe Uribe está dispuesta siempre a fomentar la participación y la vinculación de toda la comunidad a los espacios que se presentan, no solamente acá en la alcaldía, sino en todas las zonas de la localidad. Invitamos a todas las personas afrodescendientes y todos los de la localidad y a nivel distrito capital que se integren y que esto es bien para la sociedad y para la comunidad. Yo tenía mi mariconga, yo tenía mi mariconga y el cura se la llevó, el cura se la llevó y el cura mantén su iglesia, el cura mantén su iglesia y en mi mariconga yo, en mi mariconga yo. Mejor si a que lo dejemos, mejor si a que lo dejemos, y en mi mariconga yo, en mi mariconga yo. Y en mi mariconga yo.